Enciende una luz y déjala brillar En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, dice Jesús Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar ¿Quién más te puede hacer descansar? Solo Cristo puede hacerte descansar Porque quién más conoce tus aflicciones sino Él Él sabe por todo lo que estás pasando De pronto tu familia no sabe que no tienes lo suficiente para darles De pronto no te está alcanzando el sueldo, de pronto tienes una enfermedad Y no se lo puedes decir a las personas que amas por no lastimarlos Pero a Cristo se lo puedes decir, porque Cristo lo sabe todo Y Él solamente espera que tú acudas a Él para que Él te rescate Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Eso quiere decir, vengan a mí que yo les voy a dar descanso completo Yo les voy a dar tranquilidad completa La Biblia dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento Es la que Dios te dará para que tu vida sea una vida tranquila y llena de confianza Enciende una luz en la oscuridad